¡Suscríbete! Hasta cuatro jugadores han sido tocados, dos con algo que parece medianamente grave y dos que tienen solo molestias y que seguramente no será nada y esperemos que en sus selecciones no le esfuercen. Los dos casos leves serían el de Frenkie de Jong y el de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong sintieron molestias en sus partidos de la selección. Uno tenía problemas en el gemelo y el otro en la parte posterior del muslo. Frenkie de Jong, parte posterior del muslo y Ousmane Dembélé en el gemelo. En principio estos dos jugadores no tienen un problema importante, una sobrecarga, una contractura, cosas de este estilo. Pero bueno, los dos parece ser que van a bajar el ritmo estos días para no forzar la máquina y esperemos que en sus selecciones también les den un pequeño descanso. Hay dos casos que preocupan bastante más y que son uno de los cuales es bastante jodido. Pero antes de empezar con este vídeo, como siempre te voy a recordar que si te gustan mis vídeos te puedes suscribir al canal. Puedes ser parte de este movimiento Spider-Culé donde un tío de 51 años disfrazado de Spiderman genera un terremoto mediático donde los futbolistas, los clubs, los medios de comunicación no pueden obviarme, no pueden darme la espalda. Tienen que reconocer mi existencia y no entender un puto carajo. ¿Cómo es posible que un tío disfrazado de Spiderman esté atraiendo a tanta gente a su canal y esté generando tanto ruido alrededor de Marsa? Es que solo lo digo, perdón, se me escapa la risa a mí solo, tíos. Estoy aquí solo grabando esto y me estoy imaginando todos los seguidores del Spider, como lo de Anonymous, con las caretas. Todos con la careta del Spider-Culé. Bueno, de Spider-Culé no, de Spiderman. ¿Qué coño de Spider-Culé es? La careta no es original, es de Marvel. Con la careta de Spiderman, pero con una sudadera del Spider-Culé, todos en, no sé, 150.000 personas en la puerta del campo del Barça, gritando algo, tipo, no sé, Bartomeu División, ¿sabes? O montando un pollo que digas, ¿tú sabes lo que son 150.000 chalados disfrazados de Spiderman con la sudadera del Spider? Diciendo algo así, todos al unísono, todos a la vez. Es que es brutal, tíos. Esto, cuando ayer me recuerdo cuando Iñaki Angulo decía que él tenía un ejército detrás suyo, que es el medio millón de suscriptores que tiene, y yo pensaba, joder, es que yo también tengo un ejército, tío, ¿vale? No es tan grande como el suyo, pero digo, hostia puta. Y además mi ejército es de freaks. Es de frikis como yo, tío. Es muy loco, es muy loco. Que me entre la risa y que no entre en el tema del vídeo, porque ahora yo mismo me he emocionado pensando hasta dónde puede llegar este canal y la cara que van a poner algo. Bueno, lo que puse una vez en Twitter, ¿no? Y perdón que me desvide, ahora ya empiezo con el vídeo, que me desvide del asunto. Lo que puse aquella vez en Twitter con lo de Ibai Llanos, ¿no? Que le atacaban los medios tradicionales. Y yo pensaba, hostia, imaginaos que yo llegara a esos niveles, no digo de Ibai Llanos, pero a cierto nivel, y los ataques que yo, si Ibai Llanos, un tío a cara descubierta y tal, le critican así, imaginaros cómo se podría un castaño o la gente del asero, cierta gente al ver un tío rompiéndola disfrazado de Spiderman. O sea, es que es tan surrealista que digo, es que esto pasaría, habría un libro de historia que hablaría de esto. Diría, hostia, estaban todos rabiando contra los nuevos creadores. El colmo fue cuando apareció un tío disfrazado de Spiderman y rompió toda la banca y la gente ya se volvía. Los medios tradicionales ya no entendían nada. ¿Qué pasa? Que ahora hay que disfraz... Además de ir a Twitch y a YouTube y hacerlo desde tu casa, hay que disfrazarse de superhéroe para que la gente te haga caso. O sea, es que sería la bomba, tío. Bueno, vamos a hablar con el vídeo, tíos, que ahora me dan ganas de autofollarme a mí mismo. Bueno, entonces, lo que os estaba contando es lo de las lesiones. Ahora vamos a ser serio, porque ahora vienen las series. Las series son las de Koundé y Depay. Mirad, la de Depay, sé que muchos pensaréis, hombre, sería la de Depay, si está cuatro semanas o cinco o seis por un problema muscular, out. Más minutos para Ansu, más minutos para Ferran. Al final, por suerte, tenemos una delantera con seis tíos. Seis tíos capaces, ¿no? En principio. Bueno, nos quedan cinco. O sea, es verdad que Dembélé tiene molestias en el gemelo, pero nos quedan cinco. Y en caso incluso de que cayera Dembélé cuatro semanas, oye, tienes a Rafinha para jugar por la banda derecha, tienes a Lewandowski, por la izquierda puedes ir cambiando a Ferran y a Ansu Fati. Entonces, claro, como el Barça tiene ahora buenos jugadores y tiene recambios de garantías, a ver, cualquier lesión es un poquito más llevadera. Es decir, es una putada porque te quita competitividad, te quita un jugador que puede presionar, que es el presionar a otros jugadores, me refiero, que es el caso de Memphis Depay. Te quita un jugador que el otro día hizo un muy buen partido y que estaba ganando confianza para ganarse el sitio. Y el año pasado, Memphis Depay empezó muy bien, se lesionó y luego es cuando entró en una especie de agujero oscuro. ¿Augujero oscuro se llama? ¿Cómo se llama? ¿Un agujero negro? Coño, agujero oscuro, tío, ¿qué digo? ¿Un agujero negro? Un agujero negro, entró ahí en un túnel y le costó salir mucho y volver a ganarse la titularidad, a pesar de que había venido como la estrella del equipo, ¿no? Así que, bueno, lo de Depay es relativamente asumible, por más que joda, porque en principio de los seis delanteros es el sexto para Xavi. O sea, Ferran lo pidió él, Ansu Fati supuestamente es el niño mimado de la casa, que no me parece bien, Lewandowski es una petición expresa y es titular indiscutable, no hay forma que le quiten el sitio, Rafinha lo pidió también Xavi y Dembélé es una petición de Xavi expresa de que lo renovaran. Y además Xavi no se oponía a que Memphis Depay saliera del Barça en el mercado de verano, ¿no? En los fichajes. Se ha quedado y perfecto, completan una delantera buenísima desde mi punto de vista, el Barça tiene una muy buena delantera, pero podemos vivir. Ahora, el tema de Jules Koundé me jode un poco más, porque Jules Koundé sí que es una petición expresa, sí que vino para ser titular indiscutible y además lo estaba haciendo, y además lo estaba haciendo, y además demostrando, fijaros, estos jugadores que fichas, que se tiene que adaptar, que no sé qué... Koundé adaptado al minuto, dando asistencias de gol, salvando goles bajo palos, siendo un infranqueable en su banda, o cuando estaba de central. Koundé le recuerdo un mal pase, mal hecho, que casi le cuesta un gol en uno de los partidos al Barça, no sé si contra el Pilsen, pero por lo demás, unas actuaciones de Koundé totalmente impecables. Un jugador que para jugar contra el Madrid habría sido capital para frenar a Vinicius, o sea, estamos a un mes del clásico y tener una defensa formada en la banda derecha por Araujo Koundé, amigos míos, ¿por qué queréis que os diga? Es un pedazo de defensa. Ahora, dicho esto, bueno, el Barça también tiene ahora suficientes jugadores, porque en un momento dado ya sabemos que Araujo pudo parar a Vinicius en esa banda y que tienes a Christensen y a Eric García para jugar en los centrales si quieres. Tienes al propio Piqué, Christensen y Piqué en caso de que quieras altura, y buena salida de balón. Tienes diferentes alternativas, no estás colgado o pillado como estabas antes y también tienes a Bellerín para jugar en la banda derecha y demostrar que es un lateral puro que puede frenar a Vinicius o a quien sea, ¿no? Porque también Bellerín, pues también es el momento de que también demuestre un poco qué clase de lateral derecho es, porque es el único lateral realmente puro y duro que tenemos en la plantilla. Bueno, es un buen momento para él, todo y que tiene la competencia en algún punto de Sergi Roberto, que también estaba medio con molestias. Así que la putada, la putada es nuevamente cómo, bueno, hay equipos que salen muy perjudicados de estos virus FIFA, el Barça si se trae a cuatro lesionados va a ser la hostia, por más que Frenkie de Jong también tendría sustituto en principio, pero sí que es verdad que al final ceder a los jugadores a las selecciones y no tener ninguna contraprestación por jugadores a los que pagas y que se te rompen cuando van con las selecciones, hombre, van a tener que tomar medidas en algún punto y crear algún tipo de esquema que sea favorable para los clubes, porque si no esto es ceder a un jugador que vale millones, que vale millones y que me cuesta millones y luego me lo lesionas y entonces me vienen partidos fundamentales para el éxito de mi club que repercuten en mi éxito financiero y resulta que no puedo contar con estas inversiones millonarias que acabo de hacer, porque se han roto estando contigo, no conmigo, contigo, que es aleatorio supuestamente, pero bueno, al final es contigo, si se me rompe conmigo lo asumo como parte de la perda de coraje, si se rompe jugando contigo, pues es otra situación evidentemente distinta. Así que bueno señores, así está la cosa, virus FIFA ya nos está afectando, estamos a un mes del partido del clásico, por suerte, repito, tenemos una plantilla amplia, por suerte se pueden sustituir cualquiera de estos jugadores con jugadores de garantía, pero es verdad que lo ideal es llegar al clásico y tener a todas las piezas, tener a todas las piezas y poder contar con todas, tanto nosotros como el Real Madrid, yo quiero ganar al Real Madrid con Benzema en el campo, si puede ser, para que no haya excusas de que no teníamos a Benzema, como con 0-4, que no teníamos a Benzema, ah vale, Benzema es el portero. Bueno señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule, hasta la próxima. ¡Suscríbete, suscríbete, soy Spider-Cule!